Subtitulado por Jnkoil 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 Es el rey Se llama YC A mi no dicen que es el rey Difícil Hombre la Z con la I nunca va a... Para empezar que no son I, son 1 Desde cuando el 1 sale I Yo no se tio, no soy yo ni quiero un 1 Son dos Unos Nada, pero si, esta gente Esta gente lo llama YC, no me pregunto por que H1ZI se llama No, H1Z1 El Lima también lo llamamos así El Ic Dicen que los entrenadores mucho mejor No se Ah claro, todos esos juegos son mejores en PC Si tienes un PC de la masa Pero es una beta, eso no? Ehhh, Price Pero que locura es esta? No, no, macho Es que yo no lo he visto, ni siquiera me ha salido El nombre ni nada, osea de repente me he comido un spray A un humo, de una piña No se, osea si respawnar en subterráneo Salgo, asomo a la cabeza y estoy muerto De un spray de server A un humo de una piña que no se vea ni el nombre Si estabas de allí y te vea Pero si acabas de ahí, como que estaba ahí WTF, no me toque los cojones eh Te lo grabo, te denuncio Hacker Yo vea un humo allí Y luego vea un puntito y te digo que hay uno Ah bueno el puntito es verdad ¿Has vuelto a hablar con los de eficiencia, Eros? Si Hablaba ayer con ellos, fue primera vez Se te olvidaba, necesitamos sueldo El tío, si El tío lleva a las diez y media A casa Bueno Ah, yo estoy hablando con él, me estoy Ah, estoy hablando en plan bien de todo Y... Si El tío sabe Osea, hasta ha puesto lo que es CODI ¿Cómo se llama el? El que lleva... Bueno, pues no me acuerdo el nombre la verdad Me lo dijo, pero no me acuerdo como se llamaba Eh bueno, es que el usuario de... 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 De Discord es Theon, ¿sabes? Pero no, no, me dijo, yo que se Como si te dices Víctor... Víctor Manuel Pero no me acuerdo como se llamaba el tío Ah, el director... Era un director de... Eficiencia Básicamente lo que me dijo es... Ellos, osea, ellos son una... Una sociedad limitada, son empresas Tienen registrado el club y eso Pero que la inversión... La hacen ellos de su bolsillo, vamos Que ellos... Trabajan y... Meten la pasta Entonces que lo que suelen hacer con los equipos es... Ver si el equipo... Osea, le da un tiempo de... De margen para ver si el equipo merece la pena En plan streams... Demás, ¿sabes? Y... Dependiendo... En base a eso, luego ya les cubren las lanes Pero como no hay tiempo, literalmente... Pues... Y les interesa nuestra oferta Les da igual, ¿sabes? Osea... Básicamente por... Ya, es que... Es que no hay tiempo para que nos vean Ya, ya, bueno... Yo lo pensé, pero claro no se lo iba a decir obviamente Porque entonces me... Me cierra la llamada y me dice... Venga, tira para casa Yo pensaba... Yo pensaba... Tietromi trabajaba en eficiencias, ¿sabes? Y... Chopando pollas trabajaba... Porque otra cosa... Y el tío... Era un andaluz... No sé, era un tío andaluz... Y el tío me dijo eso... Que básicamente como la inversión era... Eh... De su propia mano... Pues que tampoco podían ir ahí con todo... Con nosotros... Pues no nos conocían... Pero que sí que les interesaba... Eh... Por dos cosas... Por... Por cierto... Por cierto... Nivel deportivo... Por así decirlo... Y luego por el coste de... De las lanes... Y luego ya me estuvo preguntando... Mazo de cosas y eso... Y le interesaban más cosas... Vamos, que le conté... Y... Entonces eso me dijo... Tú dame... Dice... Dame la valoración... Para que lo preparamos nosotros... Lo que va a costar el viaje y eso... Y pregúntale si... Van a... Si quieren firmar... Un contrato a largo plazo... Y sí, sí... Eso es lo que más me interesa... Si ellos quieren... Eh... Seguimos pa'lante... Y mañana lo hablo yo con el director y tal... Y claro... Que... Me dijo que... En condiciones normales... Que obviamente si ellos ven que... Que rendimos... Que no... Obviamente... Dan soporte completo... Vaya... Que si hacemos un buen papel en Gamerdi... Para la próxima... Que creo que... No... Hagamos lo que hagamos... Eh... Antes de organizar nada... Hay que firmar... O sea... Ellos no nos van a... A reservar nada sin firmar... Lo primero es firmar... Entonces si firmamos... Vamos a estar... Para Gamerdi... Para el resto del juego... Y para Black Ops 4... Más seguro... Que harán... Pondrá el límite de contrato... En diciembre... O así... Supongo... O sea... Y... Entonces es eso... O sea... Si seguimos... Va a ser... Seguir con ellos... Vale... Sí... Sí... Vi el vídeo... De quién fue... No sé en qué dificultad... Habéis puesto los bots... Pero estoy viendo vuestras cámaras... De quién fue... De quién fue el... El clip ese... Que subió... Ah... Sí... El Louis... De verdad... Y no recuerdo que lo comentó... Que le... Le di... Bueno... Me hizo un Giri tú... Add Ryan Shields... Shields... Yo no sé quién es... ¿Pero queréis jugar contra Giris? Un par de que ha jugado un Bermen... Venga a este hombre... Ahora apunto... No sé... Mira... Me ha mencionado... Igual tú lo conoces... Yo no tengo ni idea de quién es... Vamos... El Juno este... Es que se me caen los huevos... Bueno... Ah... Ya están los otros españoles tú... La paro... A mí el Juno me pega a las entes... Y luego me mata... Sí... Para... Para ahora si quieres... Voy a por una Coca-Cola... Guay... Agh... No el de arriba... Ah... Oye.. ¿Qué estás haciendo? ¿Lacamos? Vale. ¿Qué estás haciendo? Lo digo por si ves que está rara. Seré gilipollas, me bajo por la vacuna y me sumo sin ella. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Gracias. 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 Vamos a destrozarles el culo. Pollos estos. Gracias. 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 Sí, dale. Ya, ya, no sé. No te iba a dejar de todas formas después de ver el clip ese del infierno. Es que... tela, ¿eh? Y antes igual, en el Fortnite, que no me suelen pegar nunca la gaza, me iba. Joder, pues macho, es que he estado dando clase a la niña esta, tío. Me había dicho una hora y ha dicho hora y media. Y ya le digo, tu puta madre me cago. ¿De qué? De mates y de física. Y de inglés. Pero inglés ya hace que no. Buena, server. Está igualado, ¿eh? Joder, yo cuando he visto una Thompson sacar a alguien una Thompson, me he quedado en plan, ¿cómo? Tiene una Thompson, digo, me he equivocado, me he equivocado aquí, pues son ellos los random, ¿no? Pero no. C-Bragon Z, representando. E-Easy. E-Easy, el Heasy, tú. Claymore, tú, el famo de Glaster. De Glaser. Fox Chase, ese está siempre, tú. ¿Y das tú las clases o te las dan a ti, ¿verdad? Yo, yo, las doy yo, cabrón. Me van a dar a mí. Ah, vale. ¿La gente primaria o qué? No, era eso. Tercero, cuarto. Yo pensé. ¿Es si me das un par de clases de matemáticas o no? Sí, hombre. Vale, 8 euros la hora. Si la verdad que cobras 8 euros la hora. ¿Qué te parece mucho o poco? Joder, tío, tampoco tanto, varón. Es baratísimo, 8 euros. Sí, es barato, ¿eh? Bueno, en serio es barato, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Hay gente que cobran de 15 para arriba. Sí, totalmente. Hay gente que cobra menos incluso, pero vamos. Encima que voy yo, ¿sabes? O sea, ¿para qué haces? Que voy yo a su casa, que no vienen ellos a mi casa, ¿sabes? Que es gasolina. ¿Por qué vas andando? No, coche. Coche. Encima gasta gasolina, ¿sabes? O sea, entonces normal. Por eso. Pues bueno. Ya llevo mis 400 eurillos así, a punto. Ahora parezco tan lejos. ¿A coger el airworn? A ver si... Si puedo llegar al headwitch. Tranqui, voy a llevar ese Formula 1. Estarán en el cuerpo. Dos vedomo, ¿eh? Tira piñadables. Cuarto uno, tío. Aguanta, Eros, aguanta. Estoy, estoy one shot, estoy one shot. Me he quedado agachado, ¿eh? Si me pusiera muero. Dos dobles, dos dobles, dos dobles. Quiero dobles. Vedomo, Vedomo, me salta. Va a subir por dobles, ¿eh? El de Vedomo. Me mata. Me mata al real. Está nuestro dobles. Está nuestro dobles. Bueno. Dobles otro, dobles otro. Tiro piña hardpoint. Dobles, dobles, dobles. Tocado, dobles, tocado. Hardpoint muerto. Queda otro en barra. O sea, en barra, encaja. Falta dobles, ¿eh? Pusea, pusea, botega uno. El Limits. La pareja under ground. Yo voy para el siguiente, ¿eh? Buena, va. Buena, triple, va. Me meto yo, me meto yo. Tengo yo puerta, tengo yo puerta, tengo yo puerta. No, tío. Caja has tocado, caja has tocado, caja has tocado. Caja no me he tocado, ¿eh? Vale. Vale, atrás, ¿eh? Dos dobles muertos unos. El siguiente que es el Gine, del siguiente se Gine. Buena. Hay dos siguientes, uno a la izquierda, otro a la derecha, ¿eh? Va, se mete uno hardpoint, vale, ese era uno. Queda otro en bus. Ah, se ha metido a hardpoint. Una bala, está una bala. Tirar piña, las piñas, de acuerdo. Vale, buena doble. A ver, todo uno. Metió medio uno, muerto. Bueno, ahora vamos a pushar, vamos a pushar. Tengo yo el medio, ¿eh? Tengo yo el medio, tengo yo el medio. Tira piña, tira piña, tira piña el push, ¿eh? Tocado, 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 tocado. Tiene el dos, del mínimo. Último que mire el medio, último que mire el medio, ¿eh? Vale. Dos armados, muerto los dos, que pringos son. Tú puse, dale, dale, que tengo yo esto. Vale, medio, medio, gente, medio, gente, ¿eh? Me metieron piñas de medio. Me metieron un boqui, ¿eh? Han rotado yo creo ya, ¿eh? Sí, sí. No, van por fuego, pero... Sí, sí, uno caja, uno que te va de anterior, te va de anterior. Sí, sí, va por atrás, va por atrás. Bueno, antes me puse el pringos. Otro, otro tomado, sí. ¿Dónde está, Cerver? Está, 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 medio está, ¿eh? Vale. Sí, sí, estoy aguantando un poco. Tenéis uno en fuego, tenéis uno en fuego. Tenéis uno en fuego o en grúa. Muerto doble, muerto doble. Voy, 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 voy. Tengo ya el de fuego. Está tocado, está tocado, está tocado. Muerto otro punto. Saca, taca, medio, ¿eh? Me tiro para muy ya. Tocado fuego y estatua. Son dos estatua. Puse a una bodega, puse a una bodega. Me estunea, ¿eh? Muerto. Tiene que haber uno medio, ¿eh? Otro más, queda el último en... Bueno, full, 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 full. No es que aquí, no es que aquí. Vale. Portillo está todo también, ¿eh? Tengo, tengo, si te pasa, ¿eh? Hey, tío, fuego. Helix, fuego uno, ¿eh? He tirado a piña, he tirado a piña de fuego. Quedado delante, tocadísimo. Queda uno a fuego. El último en fuego. Otro. Falta el límite ahí delante, ¿eh? Te va, te va, te va, ¿eh? Está en muelle. Toca otro, toca otro. Ayuda al punto, ayuda al punto. Le va a ir, le va a ir uno. Tiene todo estatua, ¿eh? Uno doble, es tocado. Está tumbado, hostia, está tumbado ahí. Está tumbado a tu izquierda, ¿eh? Me lleno a fuego. Levan dos al anterior, ¿eh? Siguiente uno, bodega tocado, muy tocado. Pero parezco mal, ¿eh? Siguiente, siguiente uno, sí. Está dentro tocado, ese era, bueno. Muerto más atrás, otro más atrás. Rampa, rampa, rampa. Reperzo bien, reverzo bien. Muerto en el medio. Muerto atrás, muerto atrás. Tengo uno a fuego y otro a Vedamo, ¿eh? Vedamo muerto. Muerto, muerto, muerto dobles. Tengo dos más fogos. Fuego dos, fuego dos, tocaos. Muerto uno, muerto el otro. A ver, último doble me meto aquí, ¿eh? ¿Muerto otro? ¿Bajas tú? Vale, vale. Mira ahí abajo, mira ahí abajo, mira ahí abajo. Vale, vale, pues me voy yo. Vale, vale, apunto yo aquí la puerta. P3, nadie. Uno dobles. Tocado, tocado, Torres, tocado. Me has tocado, otro más tocado. Dobles me puse a trenes, doble me puse a trenes. Muerto a trenes. Otro más, otro más. Te vas a printar, ¿verdad? Puse a dar, puse a medio, puse a medio. Tocado, tío. Tocado, más tocado, más tocado. Otro más, otro más headlicks. Bueno, Brian, aguanta. Vamos a sumar esto, va. Darlo por delante. Siguiente, siguiente, siguiente. Tengo yo el túnel. Ah, me mata a mí, Brian. Aguanto, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. Si lo mata son 10 puntos buenos, ¿eh? Buena. Muerto, muerto. Tocadísimo el fuego, ¿eh? Tocadísimo el fuego. ¿Tienes que? Vamos por Muelle, vamos por Muelle, chavre. Vamos por Muelle. Vamos por Muelle. Fuego muerto. Tiro piña a Muelle. Tiro piña a Muelle. ¿Seguro? Tiro piña al punto. Tiramos piña al punto. Yo no he tocado nada, Muelle. Yo sí, yo sí. Muera. Dos fogos, dos fogos. Uno baja por L. L y mano, L y mano, L y mano, L y mano. Mira tú la espalda, Erox. L he tocado también. L es muy tocado, L es muy tocado. Tocadísimo hardpoint, eh. Tiro piña a hardpoint. Vamos por Muelle. Paso no, paso no. Ahí no fuera de hardpoint, ¿eh? Está a la izquierda el hardpoint. Tirad la piña. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Hay dos, a la izquierda. El otro que queda a la izquierda. Una bala, una bala medio. Buena, bueno. Tiro a piña de arriba. Bueno, cuello, te lo voy a bajar. Mira arriba, mira arriba. L, L, L. L y arriba, L y arriba. Te voy a bajar el de L ya. Muerto L. Otro más. Otro más arriba. Ah, queda yo siguiente. Está una bala. Puseo yo fuego. Mirad caja si queréis. Uno Muelle ya, eh. Fuego muerto uno. Otro más tocado, muy tocado, muy tocado. Sale Heileach a manos, el de fuego. Por favor, aparezco underground yo. Yo tengo cajas, tengo yo cajas. Cajas muerto uno. Muelle, doble estocado. Muerto. Vale, aguanto cajas, eh. Tengo yo cajas. Cajas muerto uno. Una bala, una bala, Muelle. Una bala, Muelle. Buena 0. Aguanta, el del punto que no agacha el chavales. Voy a cambiar respawn, eh. Me va a pushear, me ha pusheado. Doble, 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 doble. Dos, te subí o no, eh. Te subí o no. Ah, yo tengo cajas. Sigo teniendo cajas. Tiro piña doble. 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 Bueno, chavales. Puseo fuego. Voy a pushear el siguiente. Vamos a pushear el siguiente. Otro. Sí, me ha matado. Otro más, sorry. Vale, tenemos el spawn. Tenemos el spawn. Me voy al siguiente, eh. Me voy atrás, yo. Muelle, tengo vivo. a la izquierda. Se ha agurrido por aquí, ¿eh? Ahí, dos, ahí, atrás. Están todos atrás. Otro más atrás, ¿eh? Sí, queda otro atrás, ¿no? Dos atrás, dos atrás. Dos atrás, dos atrás, tocados. Dos atrás, tocados. Tres, tres, tres. Respond, carbón. Muerto, muerto. No, 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 puse a carbón, no, puse a carbón, te puse a. Muerto. Último hardpoint. Están en reloj, en reloj, en reloj. Sapa atrás, sapa atrás. Muerto, reloj, muerto, reloj. Sumar, sumar, sumar. ¿Tenéis medio, carbón? Vale. Vale, vale, vale. Mira tú atrás, ¿eh? Yo voy a puse a... Tiran piña, me tiran piña. Ayuda aquí, ayuda aquí, Torres. Tiran fuego medio. Eh, me matan por la espalda, me matan por la espalda. Dos más, dos más aquí, Torres, atrás. Otro más, falta otro. Hostia, que hueleada, me ha pegado. El límite, está por delante. Vale, me meto yo estos puntos, me meto yo estos puntos. Vale, tengo rachas, tengo rachas, ¿eh? Voy a ir al siguiente. Le mato, le mato, le mato, le mato. Hay dos siguientes ya, dos siguientes. Si he tocado... Ventana y puerta, ventana y puerta. El siguiente, he tocado ventana. Tocadísimo, me digo, ¿no? Vamos por muelle, vamos a intentar ir todos por muelle. Hay dos por muelle, ¿eh? Una ventana y otra puerta. Vale, vale, no pasa nada. Tira, tira piña en la puerta. ¿Queréis que tire bomba? Aguantad, aguantad, aguantad. Tira bomba y el tiempo de muelle. Eh, fuego, fuego, mano, fuego, mano. Vale, dobles. Fuego, mano, puerto. Dobles y punto, mata al de dobles, mata al de dobles. Muerto, faltan dos puntos, faltan dos puntos. Reaparezco yo en trenes, eh. Reaparecen ellos P2. No, aparecen en trenes también, qué cojones. Sí, reaparecen en trenes, eh. Van por dobles, dobles. Ah, hay dos, hay dos. Ya, han puxado, han puxado Hardwing. ¿Bueno? Me he tocado, me he tocado, me he tocado. El que queda dentro ha tocado, eh. Vamos al siguiente, vamos al siguiente. Vigamos ventaja. Voy yo por abajo, si queréis. Natale, natale. Hay uno dobles, eh. O sea, hay uno subterráneo aquí o... No, no, estoy yo contigo, dale. Me he atabodega, me he atabodegao, me he atabodegao. Tocado, tocado, salde. Buena. Buena, Erox. Buena doble. El último atrás en las escaleras, en la L. Está haciendo los head glitch en la bodega. Lo hacen muelle, eh. Reaparezco yo P2, reaparezco yo P2. Reaparezco yo P2. Aguanta, aguanta. Tiro piña adelante. Muerto. Más en spray, más en spray. Está tocado, está tocado adelante. Uno que mire, uno que mire dobles, otro que dispute y otro que mire desde esta toda la disputa. Uno doble, puxa dobles, eh. A ver si puedo ver si puedo mirar. Sí, sí, por eso. Holdear dobles, holdear dobles y el otro que dispute. Ahí no, para la derecha. Nada, puxa, puxa. Última, puxa. Última, puxa. Una bala doble, da fa, puxa, medio, creo. Vamos siguiente. Vamos siguiente. Son navales, empabo, tío, durante tu ya. Son dos, son dos. Puta, tío. Bueno, me cao ya. Muerto, fuego, ¿no? Me trae fuego, me trae fuego. Una bala, fuego, otro. Fuego, otro, muerto, muerto, fuego. Yo también, rapaz, con muelle. Muerto, otro, fuego. Otro, ventana, ventana, hay fuego, creo. L, 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 te va por derecha. Ezer, a ver. Tirar piña, punto. Sí, tirar piña. L, otro, L, otro. Por la espalda, por la espalda. Te sale por mano, te sale por mano. Bueno, ese lo he tocado. Tiro piña a L, eh. Me matan, me matan. Darle cuidado, fuego, eh. Fuego, fuego, mano, fuego, mano. Tiro racha, tiro racha. Sale, sale, pusha a la derecha, pusha a la derecha. Muertos dos. Fuego y atrás, fuego y atrás. Tiro, esto es una L. Fuego, fuego. Fuego tocado, fuego muerto. Tiro piña a Harpoon. Va, va, entramos, entramos, chavales. Te miro, te miro yo. Eh, hay dos haitias en las cajas, en las cajas. Están dentro, ¿verdad? Tiro piña, tiro piña. Ahí no han tocado, eh. Muerto o no? Tiro piña dentro. Falta otro y ventana de fuego, eh. Ventana de fuego, último, bueno. Vamos siguiente. Una doble. No asume es puerta azul. Esto en arriba, tienes una stone arriba en la L, Cerber. Eh, no sé, hay dos, hay dos, entonces. Hay dos, hay dos. Muerto uno, otro por fuego, otro por dobles. Dobles y fuego. Dobles te entra. Dobles, una bala. Una bala, una bala, una bala. Buenas, chavales. Y, igual play. No sé. Bueno, también, era raro que le dejara más de 60, pero no se han pillado muchos puntos. Pensaba que iba a quedar 15-40 yo, te lo joder. Sí, estaba pensando eso, digo, menos mal que estás jugando mal, porque joder, como juega bien se hace 80 kills. No, te lo digo en serio, o sea, estoy jugando fatal, o sea, se me mueve el joystick todo un rato para la izquierda y no me puedo girar, ¿sabéis? Así que he quedado bien, no he quedado mal. Buenas, chavales. Buenas, chavales.